Por las cuatro esquinas Que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellitas Conmigo te llevaría A donde nadie nos diera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si este es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos diera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si este es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar Que si este es escandaloso Es más vergonzoso no saber amar No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Que si este es escandaloso no saber